¿Cuál de las siguientes no es considerada una maniobra segura en el sistema interestatal? a. El tráfico más lento debe mantenerse a la derecha. b. Cambiar carriles sin señalizar. c. Si pasa por alto la salida, deberá ir a la siguiente salida. b. Cambiar carriles sin señalizar. Siempre debe señalar cuando gire o haga cualquier movimiento de su vehículo hacia la derecha o hacia la izquierda. En una carretera interestatal, debe mantenerse en el carril izquierdo si se mueve más despacio que el resto del tráfico. Es ilegal ir en reversa o hacer un giro ue en las autopistas interestatales. Si usted pierde su salida, debe proceder a la siguiente. Si planea adelantar a otro vehículo, usted debe... a. No asumir que el otro conductor le dejará espacio para regresar a su carril. b. Asumir que el otro conductor le dejará pasar si enciende las luces direccionales. c. Asumir que el otro conductor mantendrá la velocidad constante. a. No asumir que el otro conductor le dejará espacio para regresar a su carril. Aunque usted haga la señal, no debe asumir que el espacio que desea ocupar está libre o que los otros conductores le darán el derecho de paso. Para ver vehículos en su punto ciego, usted debe mirar... a. El espejo retrovisor interno. b. El espejo retrovisor externo. c. Sobre sus hombros. c. Sobre sus hombros. Por definición, los puntos ciegos son áreas que no pueden ser vistas usando los espejos. Por lo tanto, usted debe mirar por encima de sus hombros para revisarlas. Las calles con marcas de líneas dobles amarillas continuas en el centro indican que adelantar está... a. Permitido en ambas direcciones. b. Permitido solo en su dirección. c. No permitido en ninguna dirección. c. No permitido en ninguna dirección. c. Una doble línea amarilla continua en el centro de la carretera indica que no se permite pasar desde ninguna dirección. c. ¿Quieres hacer UDMV test? c. Go to Cheatsheets.com and get your guaranteed cheat sheet. c. Las ráfagas repentinas en las autopistas. a. Generalmente se ven afectadas solamente por los movimientos de los vehículos grandes. b. Causan solamente problemas visuales por el polvo y tierra que flotan alrededor. c. Pueden ser un problema para todos los vehículos. c. C. Pueden ser un problema para todos los vehículos. Aunque puede plantear problemas graves para vehículos pequeños o de alto perfil, el viento fuerte puede plantear problemas para todos los vehículos. ¿Qué es un paso de peatones? a. Otro nombre para intersección de cuatro calles. b. Un área designada para trabajadores de zona de construcción. c. El área por donde los peatones pueden cruzar el camino. c. El área por donde los peatones pueden cruzar el camino. El cruce de peatones se muestra con líneas blancas y sólidas para enfatizar los puntos de paso de peatones. Los cruces peatonales pueden tener líneas adicionales entre las líneas blancas, sólidas o en lugar de las líneas paralelas. ¿Siempre debe detenerse antes de cruzar las vías del tren cuando? a. No tiene espacio del otro lado para cruzar completamente las vías. b. La vía del tren está ubicada en una ciudad o pueblo con tráfico de trenes frecuente. c. Lleva dos o más niños pequeños en un vehículo de pasajeros. a. No tiene espacio del otro lado para cruzar completamente las vías. Espere que pase un tren en cualquier ferrovia, en cualquier momento, viajando en cualquier dirección. c. Si necesita detenerse después de cruzar los rieles, espere hasta que los pueda cruzar por completo antes de proceder. Asegúrese de que su vehículo ha despejado los rieles antes de detenerse. c. Si continuamente lo adelantan por la derecha y la izquierda mientras maneja en el carril central de una autopista, usted debe barra baja a quedarse en el carril central. b. Moverse al carril a su derecha. c. Moverse al carril a su izquierda. b. Moverse al carril a su derecha. c. Si una carretera tiene cuatro o más carriles con tráfico de dos vías, conduzca en los carriles de la derecha, excepto al pasar o girar a la izquierda. c. Si se encuentra en una carretera interestatal y conduce por debajo de la velocidad del flujo de tráfico, use el carril derecho. c. ¿Esta señal indica? a. Puede manejar en ambas direcciones en esta calle. b. Hay tráfico en doble dirección. c. Se está acercando a una autopista dividida. b. Hay tráfico en doble dirección. Esta señal advierte sobre el tráfico bidireccional. Antes de regresar al carril original después de adelantar otro vehículo, usted debe a. Sonar la bocina. b. Ver las dos luces delanteras del vehículo adelantado en su espejo retrovisor. c. Encender y apagar las luces delanteras. c. Ver las dos luces delanteras del vehículo adelantado en su espejo retrovisor. c. Cuando se permite pasar, busque en el espejo retrovisor los dos faros del vehículo que has pasado. Solo después puedes regresar de manera segura al carril original. c. Haga espacio para los vehículos entrando a las autopistas al... a. Bajar la velocidad. b. Cambiar de carril si no hay nadie junto a usted. c. Mantener la velocidad y posición. b. Cambiar de carril si no hay nadie junto a usted. c. Deje espacio para los vehículos que están entrando en una carretera de dos o más carriles. Si no hay nadie a su lado, muévase por un carril. Una línea amarilla discontinua en el centro de una carretera indica que... a. Hay una zona de construcción delante. b. No está permitido pasar desde ninguna dirección. c. Puede pasar desde cualquier dirección. c. Puede pasar desde cualquier dirección. c. Cuando las líneas amarillas interrumpidas separan los carriles de tráfico en una carretera de dos carriles. Cualquier conductor puede pasar cuando no haya tráfico en sentido contrario. c. Si ha bebido varias cervezas antes de manejar, los efectos del alcohol solo se verán reducidos al... a. Tomar una ducha fría. b. Esperar varias horas. c. Beber varias tazas de café. b. Esperar varias horas. c. La única manera de eliminar los efectos perjudiciales del alcohol es darle tiempo al cuerpo para eliminarlo del cuerpo. c. Tomar café, hacer actividad física o tomar una ducha fría no acelerará este proceso. c. Se tarda aproximadamente una hora para cancelar los efectos de una bebida y aproximadamente tres horas para cancelar los efectos intoxicantes de tres bebidas. c. ¿Usted debe ceder el pase a un peatón? a. Solo cuando el peatón esté en el cruce de peatones. b. Siempre, aunque el peatón no está obedeciendo los controles de tránsito. c. Solo si el semáforo favorece al peatón. c. B. Siempre, aunque el peatón no está obedeciendo los controles de tránsito. c. Considere siempre a los peatones cerca de su vehículo. c. Usted debe hacer todo lo posible para evitar golpear a un peatón, independientemente de las circunstancias. ¿Esta señal significa? a. Únase al flujo vehicular. b. Camino serpenteante más adelante. c. Estacionamiento de personas con discapacidad. a. Únase al flujo vehicular. c. Una señal de unión de carriles indica que dos carriles de tráfico en la misma dirección pronto se unirá a un solo carril. c. Sus ruedas deben estar mirando hacia adelante, a menos que... a. Esté esperando a dar la vuelta a la izquierda en un semáforo. b. Esté estacionado en una colina o en un acceso inclinado. c. Esté estacionado a un costado a nivel de la calle donde no hay acera. c. B. Esté estacionado en una colina o en un acceso inclinado. c. Cuando esté esperando para cruzar a la izquierda, mantenga sus llantas orientadas hacia el frente hasta que sea seguro comenzar a cruzar. c. Si un vehículo lo golpea por detrás, esto evitará que usted gire bruscamente hacia el tránsito que se aproxima en dirección opuesta. c. Cuando aparque ya sea cuesta arriba o cuesta abajo, donde no haya acera, gire sus llantas, así el vehículo rodará alejándose del centro de la vía si los frenos fallan. c. ¿Cuál es el efecto potencial de tomar un medicamento recetado mientras se toma alcohol? a. Es probable que no haya ningún efecto. b. Le hará estar más alerta. c. Puede hacerle incapaz de conducir. c. Puede hacerle incapaz de conducir. Los medicamentos, tanto de prescripción legal como los de venta libre, pueden afectar su capacidad para conducir. Pueden ser particularmente peligrosos cuando se usan en combinación con alcohol. La manera correcta de dar vuelta a la derecha es a. Bajar la velocidad y entrar al carril más cercano a la línea central. b. Encender las luces direccionales y entrar al carril más cercano a la cuneta derecha. c. Acercarse a la esquina más cercana a la cuneta derecha y luego moverse hacia la mitad de la calle antes de dar vuelta. c. B. Encender las luces direccionales y entrar al carril más cercano a la cuneta derecha. Antes de comenzar a girar a la derecha, utilice las señales apropiadas para dar a los conductores la información adecuada. c. Acerquese a la intersección en el carril derecho permaneciendo lo más cerca posible de la acera o el bordillo de la carretera. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre puntos ciegos es verdadera? a. Los puntos ciegos se eliminan si tiene un espejo exterior. b. Los camiones grandes tienen puntos ciegos más grandes que la mayoría de los vehículos de pasajeros. c. Los puntos ciegos se pueden verificar mirando en el espejo retrovisor. b. Los camiones grandes tienen puntos ciegos más grandes que la mayoría de los vehículos de pasajeros. c. Incluso si un vehículo está debidamente equipado con un retrovisor y espejos exteriores, todavía tendrá puntos ciegos que no se pueden ver en los espejos. c. Los camiones grandes tienen puntos ciegos mucho más grandes que la mayoría de los vehículos de pasajeros. c. La velocidad en exceso. c. La velocidad excesiva es uno de los factores que más contribuyen a los choques de vehículos. c. La velocidad excesiva no ahorra tiempo y lleva a decisiones de alto riesgo. si empieza a derrapar. a. Frene ligeramente. b. No frene. c. Frene abruptamente. b. No frene. Si su vehículo comienza a deslizarse, no use los frenos. El frenado puede empeorar el patinazo. ¿Qué mensaje se encontrará en una señal de tránsito amarilla en forma de banderín? A. Solo dar vuelta a la derecha. B. Dar vuelta a la derecha permitido. C. Zona de no adelantar. C. Zona de no adelantar. Las señales amarillas en forma de banderines como este se usan para indicar una zona de no pases. Esta señal significa. A. Hay una zona de velocidad de 35 millas por hora después de la próxima curva. B. No maneje a menos de 35 millas por hora en la próxima curva. C. Curva más adelante, se recomienda ir a 35 millas por hora o menos. Las señales de advertencia suelen ser amarillas con marcas negras. Le alertan sobre las condiciones que están inmediatamente delante. C. Estas señales pueden ir acompañadas de placas de aviso de velocidad que indican la velocidad que usted debe seguir. C. ¿Usted está obligado a detener su vehículo? A. En cualquier intersección donde un oficial de policía le ordena detenerse. B. Donde hay un semáforo en rojo. C. Ambas. C. Ambas. Debe detenerse completamente ante una luz roja fija o intermitente. Siempre debe obedecer las instrucciones dadas por los oficiales que dirigen el tráfico, independientemente de cualquier señal o señal de tránsito. Las señales de zonas de construcción son generalmente... A. Cuadradas o rectangulares y de color blanco con rojo. B. Redondas u octogonales y de color negro con amarillo. C. En forma de diamante o rectangulares y de color naranja con negro. C. En forma de diamante o rectangulares y de color naranja con negro. Todas las señales temporales en las zonas de trabajo tienen un fondo naranja y letras o símbolos negros. Estas señales se encontrarán en el lado derecho de la carretera, o en los lados izquierdo y derecho cuando la carretera es una carretera dividida. Todas las señales corresponde a la carretera, o en los lados izquierdo de color naranja con rojo. Todas las señales corresponde a la carretera, o en los lados izquierdo de color naranja y de color. Todas las señales han en la tapa se ноñan en el fondo darse oamento de losaderos marketolab landes.